Me las ve todas en esta ciudad Yo hago un personaje que la verdad es totalmente opuesto a mi personalidad pero me encanta porque es un reto actoral increíble porque el rey es, se puede decir que es uno de los personajes antagónicos de la obra donde trata de que el personaje caiga en papeleo falso Ilegal es el racismo, el maltrato a los inmigrantes Al final es un personaje bien atractivo para mi El rey te cuida, el rey te quiere Rila Rosa